Bueno, la verdad es que yo estoy muy emocionado, porque todos los compañeros y las compañeras que hoy tienen esta posibilidad de estabilidad, los conocemos, vienen de hace mucho tiempo, algunos estuvieron en situación de contrato, después pasaron a la planta transitoria, no docente, hoy después de evaluación, del examen, del ingreso y de todo lo que ha significado esta carrera, que hoy puedan estar aquí, estamos compartiendo, la verdad que estamos muy emocionados, muy contentos, porque en poco tiempo en la Secretaría no docente se pudieron resolver estas situaciones, estamos resolviendo muchas demandas, muchas inquietudes que había durante mucho tiempo y hoy estamos acompañando el crecimiento y las demandas y estos planteos de avanzar en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de aquí, de la UNLAR. Así que, bueno, un gran trabajo y un gran reconocimiento a todo el equipo que se conformó a la Secretaría no docente. Bueno, en lo inmediato es el reencasillamiento, la resolución del reencasillamiento la semana que viene. El 15 de diciembre el concurso de las evaluaciones para los 72 trabajadores que están en el hospital no docente, para que ya a partir del 1 de enero, a partir del año que viene, ya esos cargos que ya están consolidados en el presupuesto, se hagan efectivos a partir de esta evaluación en este concurso que van a tener, los que vienen, ya los que están en el hospital. Y también todo lo que es el trabajo que está haciendo la Secretaría no docente para que el año que viene se lleven adelante los concursos de ascenso que venían demorados en la universidad y que se van a poder llevar adelante el año que viene. Emoción, tantos sentimientos encontrados, días muy especiales. Hay no docentes de los 39 que la estaban pasando mal porque tenían problemas de salud de la familia, pero bueno, las cosas tienen que seguir haciendo y hoy estuvieron todos, todos presentes, todos presentes. Feliz de la vida, ojalá esto continúe y alguien lo pueda seguir, pero son los primeros egresados porque cumplimos con la primera premisa, misión cumplida podemos decir. Muy contento, agradecido a todos los que aportan el granito de arena, tanto a la Secretaría como al Rector y a todos los que son el conjunto de la UNLAR que hicieron parte de esto. Gracias al Profan por esta alegría para nosotros, que es la estabilidad laboral y bueno, para la familia. Muchísimas gracias, muy agradecido con todo, es una experiencia muy bonita, el pase a planta y más allá de todas las cosas que pasaron, hemos llegado y haber recibido de mi mamá es lo mejor. Tengo sensaciones muchas, yo entré por mi mamá que falleció hace poco, así que la verdad muy emocionante, mucha adrenalina, agradecerle a todo el equipo que nos acompañó, nos motivó, fue un empujón la verdad importante, en cuando nos citaron a todos juntos y nos dijeron que realmente nos dieron esta noticia, así que realmente totalmente agradecida, como dijimos, al señor Rector, a Laura Míguez y nada, disfrutar este momento nada más.